Hay sobre un calcorino desde el suelo, viene volando un pájaro amarillo Hay sobre un calcorino desde el suelo, viene volando un pájaro amarillo Ay, lleva, lleva, en su chiquito que me destino, que me dice que se perdió la llanura Lleva, lleva, en su chiquito que me destino, que me dice que se perdió la llanura Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico a frenta, pajarillo de sabio, suéltase de zorro Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico a frenta, pajarillo de sabio, suéltase de zorro Lleva, con su chiquito Hay sobre un calcorino desde el suelo, viene volando un pájaro amarillo Hay sobre un calcorino desde el suelo, viene volando un pájaro amarillo Ay, lleva, lleva, en su chiquito que me destino, que me dice que se perdió la llanura Ay, lleva, lleva, en su chiquito que me destino, que me dice que se perdió la llanura Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico a frenta, pajarillo de sabio, suéltase de zorro Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico a frenta, pajarillo de sabio, suéltase de zorro Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico a frenta, pajarillo de sabio, suéltase de zorro Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico a frenta, pajarillo de sabio, suéltase de zorro Pajarillo de sabio, suéltase de zorro Ay, lleva, lleva, en su chiquito que me dice que se perdió la llanura Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico a frenta, pajarillo de sabio, suéltase de zorro Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico a frenta, pajarillo de sabio, suéltase de zorro ¡Oye!